Bueno, en nuestro país no tenemos gran fortuna para crear empleo, pero sí una gran capacidad para absorber neologismos que maquillan el trabajo precario que creamos y sus consecuencias. Hoy nuestra compañera de la ventana, Nerea Rostedi, se quejaba de ello en Twitter. Llamamos job hopping a cambiar de trabajo cada poco tiempo, mini jobs a trabajos mal pagados, micro worker a la acumulación de pequeñas tareas por un mismo trabajador y quienes viven todas estas realidades practican después el co-living, el nesting o se hacen freegans o sinkis, tantas veces presentadas como tendencias muy cool, pero que traducidas al castellano, al román paladino, se refieren a compartir vivienda, a no salir de casa los fines de semana, a alimentarse de la basura o a no plantearse tener hijos, pero no por vocación asceta, sino sencillamente porque lo que cobran no les da para vivir con dignidad. El eufemismo es tan antiguo como el ser humano, pero a estas alturas de la historia deberíamos recordar a los fabricantes de precariedad y a los prestidigitadores de la lengua que ya conocemos todos los trucos y recordarles lo evidente, que ningún eufemismo, por brillante que sea, es capaz de ocultar la mierda que pretende renombrar.